El Inder en el verano, una edición que está bien marcada por el movimiento deportivo, muchos eventos importantes vamos a tener, pudiéramos decir que unas horas después de inaugurado el verano, el próximo sábado día 29, el lunes, lunes día primero de julio, a las 6 y 30 de la tarde en la EID en Martí de Albal, estaremos inaugurando la 60 edición de los Juegos Escolar. Te diría que se ha trabajado con mucha fuerza, con mucha intencionalidad, a partir del programa 65 por 60 igual a Fidel, y esto de verdad que en cada provincia, en cada uno de los municipios, las propias EIDs del país lo han abrazado con mucha fuerza y se han recuperado un número importante de instalaciones deportivas, sobre todo las piscinas, los tabloncillos, los propios escenarios de competencia, y esto sin duda alguna trae como consecuencia los mejores resultados que vamos a tener en estos Juegos Escolares. Hoy está listo prácticamente ya. Vi que lo llevaron incluso hasta las comunidades, porque vi a Osvaldo, el presidente del INDER, por una comunidad con unas muchachas que estaban en los Juegos Escolares y que en su CDR le estaban haciendo su homenaje, que yo creo que también, no solo los campeones olímpicos, sino los que van a ser los futuros campeones olímpicos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hemos llevado a esta 60 edición de los Juegos Escolares algunas de las cuestiones que para nosotros han sido importantes en los Juegos Multidisciplinarios. Fíjate que además del vestuario, además del juego de medallas, además de que vamos a tener por primera vez la mascota de los Juegos Escolares, como se hace en los Juegos Multidisciplinarios, cosa que los atletas, los niños, las niñas que alcanzan medallas, pues bueno, además del juego de medallas, tiene también su propia mascota. Una edición 60 lo merece, ¿no? Y otro tema importante es que en cada una de las casas, en cada una de las casas, pues se está poniendo la pegatina, la pegatina como familia, 60 edición de los Juegos Escolares. Y esto es muy lindo, porque fíjate que ya desde aquí se forma la historia, porque muchos de estos atletas llegaran a ser campeones mundiales y olímpicos, pero van a tener la secuencia, Juegos Escolares, Centroamericano, Panamericano, Juegos Olímpicos, y ahí está la historia de la Revolución Cubana, y eso es lo importante. Yo te diría que hoy prácticamente ya las 15 provincias del país están listas para asumir la 60 edición de los Juegos Escolares en 36 deportes, cada quien con la impronta que lleva. Hemos podido vivenciar los abanderamientos que se han hecho en cada provincia con las principales autoridades, y esto te dice de la importancia de estos Juegos Escolares inaugurados por el Comandante en Jefe. Por lo tanto, esto es un tema al cual hay que seguirle poniendo con intencionalidad toda la importancia que lleva para tener unos juegos de calidad. Unido a todo esto está lo que caracteriza al movimiento deportivo, y es que en esta edición, como en años anteriores, el Consejo Popular es el escenario fundamental. Aquí nosotros vamos a seguir contando con los 577 combinados deportivos, toda nuestra fuerza técnica, con profesores de educación física, actividad física, deporte, recreación, los activistas, las glorias del deporte, en función del verano. Claro, siempre respetando el programa de vacaciones, algunos trabajarán en julio, otros en agosto, pero siempre de esta manera logrando la mayor incorporación.